Pasivo o no, agresiva pa' partir la disco y a ti también, te gusta el castigo, me gustas tú, te gusta el castigo. Yo quiero darte tortura, pero tranquila si lo quieres pasivo, te activas y yo me activo, tú agresiva y yo agresivo, sobre el castigo. Welcome to the remix, come on. Matabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Matabum, todo el mundo es mi mundo, con la cola, con la cola, con la cola. Matabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión. Matabum, enséñale cómo es que pegue el Matabum, enséñale cómo es que pegue el Matabum. Enséñale cómo es que pegue el Matabum, enséñale cómo es que pegue el Matabum, enséñale cómo es que pegue el Matabum. Matabum, ese miedo vamos a dejarlo, mira cómo le queda la camisa escotada y ese cinturón. Hace que le brote, si un mejor es dote, y a mí que deshace la pura de mi mamá. La señorita es un abuso, mira la ropa que se puso, ese le guinan por el abuso, ya se le empulso. Yo sé, me pongo los ceros, yo mismo me acuso, incluso. Y a mí me encanta la manera que te mueves como una víbora, que no se como la válvora. Tienes cara de ti, te la presento en buena vibra, que soy lo que voy a descubrir lo que hay debajo de ese líquido. Matabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva. Y tú me pones crítico como una explosión, Matabum. Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva. Y tú me pones crítico como una explosión, Matabum. Ahora el ritmo castígalo, bala, te tira el mamá y dale, agítalo. Ya tú me conoces, así que el ritmo castígalo. Practique eso que sabes, vamos a aplicarlo. El ritmo castígalo. Go, go, come regalo, se queda todo lo que tienes. Regalo a los chicos malos, para darte lo que tú quieres. Puro veneno de calle, para que nunca despegue. Solo no te lo metas yo, hay que lo ritmo en la pista. Pa, pa, pum, pata, paco, pata, pum, patata. Un castigo a los underground. Ponte la pila, rapa, papá. DJ, súbete al máximo el sound. Y hacia mí perder la mente, te hace ponerme al garete. Hacerte teque, 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 te baila. Que esto parece una perrera, chuta. Y prendemos en fuego toda la carretera. Guaya, guaya, quiero playa. Que modelando tú te pases de la raya. Vaya, vaya, vaya. En tu cama es la batalla. Y hoy te toca con el loco que no falla. Ninguna, 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 ninguna noticia. De algo catastrófico. Una explosión de reggaetónicos. Muy fuerte, demasiado periódico. Que ha sido activo. Y yo, guau, guau, brotarte como bomba. Guau, guau, brotarte como bomba. Siga, guau, brotarte como bomba. Guau, guau, brotarte como bomba. Ese miedo vamos a dejarlo. Después soltarlo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva.